Ya estamos en un restaurante que se llama Qué Bueno. Vamos a probar este desgranado de mazorca, uno de los clásicos de aquí, de este hermoso municipio de Boyacá. Y les voy a mostrar el video de reacción de cuando me meto ese delicioso desgranado a la boca. Y se fue. Gracias por ver el video. Colombia está bañada en grandes ríos, en grandes montañas. Es un país delicioso en paisajismo, gastronomía y, por supuesto, su gente, que es lo más importante. Hoy vamos a conocer un poco de lo que es Colombia en el municipio de Chitaraque, reconocido por ser grandes productores de caña. Vamos a verlo. Y llegamos a Chitaraque. Y en la ruta empezamos a encontrar estos hermosos trapiches, mejor dicho, que vamos a conocer, pero no hemos encontrado solo uno, hemos encontrado muchos. Es un orgullo hoy tener la presencia aquí de Valdirred, Valdivisión. Demostramos nuestras experiencias como municipio. Queremos compartirlas con todo nuestro departamento, con nuestros departamentos vecinos y hacemos la invitación para que nos acompañen y nos visite. Chitaraque es de ustedes. Cójale la caña. Bueno, aquí desde Artesanías Penis estamos con la familia, con la señora Giovanna, el señor Libardo. Queremos que nos cuente su merced que nos ofrece aquí en este almacén, en estas artesanías tan hermosas. Bueno, primero que todo, bienvenidos a Chitaraque. Este es un almacén de artesanías creado por mi esposo y por mí. Acá les ofrecemos, tenemos la cotiza chitaraqueña, pues con la iglesia de Chitaraque vendemos sombreros, tenemos miel que se produce acá en el municipio también, el café que es de acá del municipio, tenemos panela y tenemos artesanías, pensando en el turista que viene a conocer Chitaraque. Espero que todos bienvenidos a Chitaraque. Les voy a contar como dice o reza en las escrituras, que bajo la inmensa cuchilla del tasajo, la cual pertenece a la cordillera de los Andes Orientales, surge un pequeño caserío, el cual resulta de la unificación de nuevos asentamientos indígenas, de los cuales el principal se llamaba Chinibal. Chitaraque lleva por nombre, que en lengua muisca significa vigorosa labranza de atrás, quizás por ser el territorio más alejado de esta cultura. Nosotros tenemos un eslogan aquí en Chitaraque que es mi región es suya, cójale la caña, precisamente porque nuestra identidad es la caña de azúcar para producir panela y nosotros hablamos de Chitaraque como un territorio donde todos son bienvenidos y donde nos integramos Boyacá, Santander y todo el que quiera estar aquí. Entonces, bienvenidos y como les dije, los invito a disfrutar Chitaraque. Nos encontramos en el río Huertas, límite de Santander y Boyacá, Suaita y el majestuoso y inigualable Chitaraque. Bueno, estamos aquí en el Club Turístico Las Vegas. Estamos con la señora Andrea, que es la administradora de este club y nos va a contar qué podemos hacer acá, de qué se puede disfrutar. Nos va a hablar de este proyecto que ya está y de los que vienen. Señora Andrea, muy buenas tardes. Buenas tardes, agradecerles primero a ustedes la presencia en este lugar. Bueno, el balneario Las Vegas es un paraíso natural que está ubicado en el kilómetro 1 vía Badorreal Barbosa sobre la vía principal. Está entre límites entre el departamento de Santander y el departamento de Boyacá. Pertenecemos al municipio de Chitaraque. Es un paraíso natural porque, como lo pueden ver, está rodeado de una espléndida naturaleza, de fuentes hídricas como es el majestuoso río Huertas. Estamos al ladito del río Huertas. En sus atractivos principales ofrecemos las piscinas en playa que no son tan típicas en estos lugares. Sus piscinas cuentan con chorros masajeadores, con un barril, con una gran caída de agua, con zonas para que puedan acampar. Hola, hoy estamos en el Molino Rancho Grande visitando este molino artesanal que nos regala el departamento de Boyacá en Chitaraque. Vamos a conocer el proceso de la elaboración de la panela que se extrae de la caña de azúcar que ahorita hace unos segundos estaba mordiéndola. Cuéntame, ¿cómo es el proceso? Proceso primero que todo. Se le echa caillo para sacar el mugre. Después se le echa la cal para que el grano cuaje. Después esto lo lleva sino cal y aceite. No más. Ese es el proceso de la panela. ¿Cuánto tiempo dura la caña de azúcar en crecer en el cultivo? Pues eso sí. Hay veces que la mueven a los 20 meses, a los 18, hay veces que a los dos años. Amigos de la Valdirred, seguimos acá en el Molino Rancho Grande ubicado en Chitaraque, mejor dicho, un proceso artesanal que me tiene enamorado, mejor dicho, el olor que se siente en estos momentos es espectacular. Hay panela, hay mercochas, hay miel y son los productores número uno en Colombia. Ojo, en Colombia de estos productos que consumimos día a día en nuestras casas. Es muy importante venir a conocer estos procesos porque de todas maneras entre más conocimientos culturales tenemos más la mente se abre a querer conocer y aprender más. Mi nombre es Juliana Aranda Barreto, tengo 24 años, pertenezco a la segunda generación de Doña Panela Limitada, actualmente soy administradora de empresas y estoy terminando ciencia política. En estos 27 años que lleva nuestra empresa familiar porque cabe recalcar que somos una empresa familiar hemos tenido la oportunidad de hacer productos a base de panela pero con un valor agregado en la línea cubos, en la línea de pulverizadas con sabores y actualmente estamos exportando. Como les decía en el principio pertenezco a la segunda generación y hace dos años en los 25 años de nuestra empresa les quisimos dar un regalo como segunda generación creando la fundación Doña Panela de la cual hago parte y soy la directora de proyectos venimos trabajando en proyectos de vivienda salud educación turismo y culturales en torno al municipio de Chitaraque esto con qué fin con el fin de que las personas que nos colaboran directa e indirectamente tengan una mejor calidad de vida actualmente tenemos 105 empleados directos y más de 500 indirectos y somos una de las empresas más reconocidas en la región por nuestro producto insignia La Panela muchas gracias muy buenas tardes me llamo Anita Pinzón soy una de las supervisoras de personal de esta maravillosa empresa la cual lleva más de 27 años es una empresa familiar la familiar anda muy querida en nuestro pueblo porque ama a los campesinos y eso es lo más importante porque casi todo es del campo y la familia Pineda que son los socios y doña Elsa es una empresa donde exportamos trabajamos nacional trabajamos para Starbucks entonces es una empresa muy reconocida y más para nuestra región es un orgullo pertenecer a esta empresa bueno compramos la materia prima y la traemos acá a la empresa pasa por un proceso de una máquina que la va a moler un deshidratado unas aromas que se le agregan para hacer los cubitos que es lo que más hace reconocida nuestra empresa son los cubitos que manejamos porque es todo artesanal manual entonces es un orgullo que se le agreguen Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos encontramos en Cueva Rubio, en Chitaraque, Boyacá. Hacemos esperlismo, cayoning, torrentismo, una aventura de adrenalina pura. Esta es una experiencia diferente para que la vivan ustedes. Ahora después de esta pandemia, en plena recuperación, oxigenemos los pulmones y busquemos experiencias nuevas con bioseguridad y con todos los protocolos. Entonces, Pacho, invítelos también a que vengan y disfruten esta aventura. Claro, Sarqui, acordealmente invitados a Chitaraque. Espacios así como Cueva del Rubio, tenemos muchísimos por toda la región para que vengan, pasen un rato en familia, un rato con los amigos, en espacios muy seguros, muy naturales y sobre todo para oxigenar nuestra vida, nuestro cuerpo. Y recuerden, mi región es suyo. Y recuerden, mi región es suya, cójale la caña. Bueno, estamos en la aventura. Ahora vamos a La Laja. Esto es un camino bastante selvático. Una aventura súper guau, guau, guau. Aquí va el División Team presente. Hola, Santi, saludos. Hola. ¿Cómo le ha parecido Chitaraque? Excelente, espectacular. Vengan. ¡Gracias! 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 A todos los turistas de Colombia, internacionalmente también, para que lleguen a Chitaraque y miren el proceso de la panela. Chitaraque abre sus puertas, abre sus corazones para que lleguen a llenar los corazones de estos campesinos humildes que están labrando el campo de Chitaraque. Hola, mi nombre es Sandra Mireya Becerra Quiroz. Soy secretaria de Cultura y Patrimonio del Departamento de Boyacá. Muy feliz de estar aquí en el municipio de Chitaraque, reactivando la cultura en el Departamento de Boyacá. Saludo a todos los oyentes y a todos los televidentes de Valdivisión que están conectándose con la cultura. Muchas gracias. Tienen que estar conectados a Valdivisión. Un abrazo para todos. Chitaraque hace la invitación para que vengan. Aquí hay turismo, aquí hay mucho que aprender de Chitaraque. Estamos dispuestos a abrir nuestras puertas para que vengan a los trapiches, para que se den de cuenta que traigan a sus hijos y hagamos esa integración de nuestros ancestros con los hijos y aprendamos de la panela. Hola, buenos días. Le habla Lucy Rodríguez de Chitaraque, hoy acá. Mi región es suya. Cójale la caña. Soy informadora de Aviturismo, guía profesional certificado de turismo. En este momento estamos trabajando el avistamiento de aves en cuatro veredas. El Santo Domingo, Guayacán y Peña, Potrero Grande y en las reservas San Rafael, San Luis, que son importantes para nosotros. Encontramos especies de interés como la cranoleuca curtata, espisadetus tiranos, sinalapsis cinamoea, espisadetus tiranos y otras especies que realmente son de, que pueda que no sean de interés, pero que para nosotros significan importancia en la biodiversidad de nuestra región en todas las veredas del municipio de Chitaraque. Ya listo nomás. Bueno, y cuéntenos acá de las fiestas de... ¿Aquí es verdad? ¿Aquí a Doña Nubia es? Ahora, hablemos con Doña Nubia. Háganle una entrevista a Doña Nubia. Bueno, Doña Nubia, háganme. ¿Usted aquí en Chitaraque cómo le ha parecido su cafetería? Muy elegante, muy chévere. ¿La gente le entra bien o qué? Sí, señor, sí, don Fidel. De todas maneras, este lugarcito pues hacía falta en la esquina del parque. He sido bendecida por Dios. Espero que cada día sea mejor mi servicio y pueda tener mejores cosas para poder brindar al turista. Y a los chitaraqueños, que de eso se requiere tener un negocio para subir a todo el mundo. No solamente mi familia, sino todo chitaraqueño y todo visitante que llegue a este bellísimo pueblo. ¡Bravo! Venga, cuáles entrevistas nos quedan gustados. Usamos el rico pollito a la brasa, el carmón, arroz, chorizo, abrito, yuca. Vamos a probar. Pedimos que nos recomendaran un restaurante para almorzar y todo el mundo nos dijo dónde don Danilo. Don Danilo, ¿cómo está usted? ¿Cómo está la familia? Cuéntenos quiénes componen la familia, qué hacen aquí en el restaurante. Don Danilo, arranquemos con don Danilo. Aquí todos colaboramos en el trabajo. ¿Y la señora que tiene al lado, quién es? Mi esposa. ¿Cómo se llama? Marcello Jorero. Señora Marcela, ¿y su merced de que abrió el restaurante está al frente de la cocina? Sí señora, yo soy la que preparo los alimentos y mis hijos son los que me sean y él es el que hace los domicilios. ¡Ah, sí! Bueno, hasta la próxima amigos de la Valdi Red. Muchas gracias por acompañarnos en esta gran aventura que hemos emprendido con Valdivision Team para mostrarles a ustedes lo mejor de Colombia. Los municipios, qué hacemos, cómo lo hacemos y quiénes somos. Así aprender cada día más de nuestras raíces y tener más identidad de nuestra hermosa tierra. Y esperamos ir a todos los rincones de Colombia. No olviden escribirnos y seguirnos en nuestro canal de YouTube e Instagram en la Valdi Red para que vean más historias de todos nuestros viajes, todas nuestras aventuras y sean parte de esta experiencia maravillosa. Y esperamos poder conocerlos porque lo más importante no solamente es el mundo digital sino la vida real. Y allá afuera hay un mundo impresionante por descubrir. Los invitamos a que salgan, viajen, compartan, tomen fotos y vivan la vida porque solo se vive una vez. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Chao, chao! Con Valdivision, la Valdi Red. Santi, un saludo para la cámara. Siendo un video increíble para ustedes, para que conozcan más de nuestro lindo país. Estamos en Colombia, conectados duro y parejo. Esto es una papa a nivel Big Papa. Ahora sí voy a conquistar a mi novia, le voy a hacer un salchipapa. ¡Suscríbete al canal!